El deportivo Fénix Valdivia se coronó como campeón nacional de remo en la sumatoria de puntajes de todas las categorías en la última jornada del nacional vivido en Valdivia. Según el informe oficial del cuerpo de árbitros de remo, Fénix Valdivia sumó un total de 398 puntos y además adjudicó las copas de las categorías cadete, sub-23 y adulta. Venimos a retomar el triunfo ya que el título del año pasado lo ganó el Prat, un adulto, y en los años anteriores todos los ganamos centenario. Entonces ahora venimos a retomar de nuevo el triunfo el Prat, un adulto. Bastante contento, un espectáculo histórico ya que en el ritmo chileno nunca se había dado que superáramos los 500 participantes. Más de 500 personas estuvieron acá de todo Chile, viajaron 5 asociaciones del país, una cantidad enorme de clubes. El marco de público estupendo, el clima excepcional y la organización muy buena. Por lo tanto estoy muy contento de eso. El segundo lugar fue para Centenario que sumó 308 unidades, tercero fue Arturo Prat con 279 puntos y además ganó la copa de los juveniles. Y el cuarto lugar fue para Español de Concepción con 241 puntos.